¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Pepe en mil profesiones. El día de hoy voy a hacer un video para una persona que se denomina como Joker 136. Me está pidiendo cómo arreglar las puertas que se cayeron. Cuando están caídas las puertas, es porque por lo regular en las bisagras ya hay mucho juego. Cuando se trata de una camioneta Chevron, estos son los perlos que lleva, pero están muy desbocinados. Ahorita le voy a decir cómo lo repare. Esto está hablando cuando es una camioneta Chevron. Ahorita les voy a explicar en otro tipo de camionetas. Miren, cuando pasa esto, perdón, cuando pasa esto, estos pernos aquí en la bisagra están sueltos prácticamente. Este perno es este que está aquí, este perno. Entonces este perno está muy desbocinado. Ya la puerta ya está caída hacia abajo. Lo que tenemos que hacer es quitar la puerta, solamente quitando este tornillo y este otro y la puerta sale. Ok, nosotros en esta parte de la bisagra nos queda, pero las piezas nos quedan todas chuecas. Lo que tenemos que hacer nosotros es enderezar la pieza exactamente así. Primero quitamos la puerta, después el perno está chueco y nada más hay que enderezarlo perfectamente así. Ok, cuando está perfectamente así el perno, lo que tenemos que hacer es soldar aquí en la parte de este lado. Aunque el perno está todo desbocinado, usted lo pone perfectamente en vertical y solda aquí en la parte de esta parte de acá y queda perfectamente porque ya la puerta ya no se le va a caer. En las dos partes hay que hacer el mismo trabajo. Ahora, después de que hacemos eso, si nosotros cerramos la puerta, cerramos la puerta, nos debe quedar exactamente aquí. Supongamos que la puerta esté topando, esté arriba o esté abajo. Yo hice esta herramienta, que esta herramienta se mete aquí y luego se mete en la contra de la puerta. Mire, aquí cómo está metida. Y aquí usted le va a dar arriba o hacia abajo según pida la puerta. Mire, quiere que vea cómo se mueve así o así hacia arriba. Y así es como le va a quedar la puerta, perfectamente alineada. Ahora, como le repito, si en caso de que usted no tuviera esta herramienta que yo hice para subir o bajar la puerta, para nivelarla, si usted no tiene la herramienta, pues es lo mismo que usted se cuelgue. Se cuelgue hacia abajo o bajar el vidrio y le da hacia arriba según sea su necesidad y la puerta le quiere quedar la medida. Ok. Hasta aquí, estoy hablando de la marca Chevrolet, que vienen siendo estos pernos. Ok. En la marca, vamos a hablar en la marca Ford, hay unas camionetas ya muy viejas que usan un perno y usan un pequeño buje, un buching de bronce. Ok. Pero también las puertas ya están caídas y esos pequeños bujecitos que meten ya están muy desbocinados y es un poco difícil cambiar la chapa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mire, porque te lo voy a explicar. Cuando la chapa está muy desbocinada, cuando está muy desbocinada, lo que vamos a hacer es que el perno está muy así, o sea, la puerta está así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un gato, ¿verdad? Y que éste nos levante la puerta. A que nos deje perfectamente nivelada la puerta. Ya cuando le hayamos puesto los pernos. Aquí está el perno. Entonces el perno está chueco. Cuando nosotros anivelamos la puerta, solamente una tuerca cortada a la mitad, la vamos a poner por la parte de acá. Así, una mitad de tuerca. Soldamos en la parte de acá y la puerta ya no se nos cae. Ahí la puerta ya nos va a dar la medida. Como le repito, esta es una tuerca cortada en dos pedazos. Una tuerca cortada a la mitad, mire. Esta es una tuerca cortada a la mitad. Y como le repito, levantamos la puerta. Cuando la puerta ya está nivelada, ya solamente colocamos un pedazo de tuerca en la parte de atrás. Así. Ok. Cortamos este pedazo. Ya soldamos aquí en la parte de atrás y la puerta ya no se cae. Esa es la función. Metiendo este pedacito en el perno, por un ladito, soldamos y ya quitamos el gato y nos tiene que dar la puerta exactamente a la medida. Hay que meter un pedazo arriba y un pedazo abajo para que la puerta ya no se nos caiga. Y esto ya no va a volver a pasar porque de aquí a que se desgaste esta tuerca van a pasar muchos años. Y aquí en este caso, pues es una cosa muy sencilla, mira. Si el perno está así, lo enderezas, le metes esto y en la bisagra soldas en la parte de aquí de abajo y asunto arreglado. Bueno, pues ese video es para las personas que me preguntaban cómo alinear la puerta. Y bueno, pues esa es la manera más sencilla y como les comentaba, usted haga una herramienta como este, mire. Como esto es algo muy sencillo. La gancho en la contra, la gancho aquí y usted le da para arriba o para abajo según sea su necesidad. Esa es la sustancia. Bueno, pues yo soy Pepe en Mil Profesiones y este es el video para esta persona que me preguntaba. Y es muy sencillo, como podrán ver, es una cosa que realmente no tiene mucho chiste. Bueno, gracias, suscríbase, compártalo y nos vemos en el próximo video. Gracias.